Hola, 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 chicos y chicas, aquí les traigo una vez más una decoración, espero les guste, es un cumpleaños, así lo que hizo la cliente, fue de poco tiempo también, pero espero les guste, aquí decoraciones Leti una vez más trabajando. Si les gustó, regálenme un like, ayúdenme a compartir para que más personas puedan ver más videos que voy a estar haciendo próximamente, así quedó, a la cliente le encantó. Así quedó, así quedó, decoraciones Leti, la base es para el pastel. Así quedó, así quedó, wow, quedé encantada, chicas y chicas, para los que me están siguiendo, espero les guste. Decoraciones Leti, mi número es 843-718-9178, para así contrataciones aquí en Charleston, Sur Carolina.